Bueno, tenemos un café variedad castillo, es un café arábigo que ha sido desarrollado por la Federación Nacional de Cafeteros con el fin de ser protegido contra la roya, o sea que es un cafeto que está vulnerado contra la roya, no hay ninguna dificultad para eso. El café se recolecta, el café maduro y se recolecta grano a grano, uno a uno. Este café luego viene la poscosecha, que se trata de quitarle la pulpa al café y ponerlo a secar, lavarlo y ponerlo a secar. Todo el procedimiento se hace manual y natural. El secado de la fruta es un secado que se hace al sol lentamente durante aproximadamente ocho días. Esa es una almendra, un pergamino húmedo, luego se seca y ya queda el pergamino seco. Con el pergamino seco o café oro, se entra a sacar la almendra que es la que posteriormente se tuesta y se obtiene el café que todos tomamos con tanto gusto. Mira que eso tiene una babita encima. Y esta colección, y esta colección por ejemplo, digo madres, cuando colectan esta, este, este... Ya, ya estos tienen que entrar a recolectarlos, ya mañana tienen que empezar a recogerlos. Ya tienen muchos frutos maduros, no se pueden dejar, los frutos maduros no se pueden dejar en el árbol porque se dañan, se secan. Y además son vulnerables a la arroya, la arroya puede entrar. ¿Acerca de cuántos pies de café tienes en el área? Ah, ¿cuántos tengo yo? Sí, de pies de café tienes, ¿cuántas de cuántos? Yo tengo, yo tengo más o menos 17 mil arbolitos. 17 mil arbolitos, pero eso es muy poquitico. Y las cosechas son en marzo, abril, y luego viene la cosecha en octubre, noviembre. Abuelo, tenemos por abajo. ¿En qué mes se planta, en qué mes se puede coger? Se coge más o menos en abril, en qué mes ya empieza a coger una fruta. Ya empieza a estar un poquito frío, así ya. Aquí sí, sí, pero ya está calientito, sí. Y luego se vuelve a coger otra vez en noviembre. En noviembre, octubre, noviembre. Y en abril, sí. Son dos cosechas en el año, ¿cierto? Sí. Dos cosechitas en el año. Esta es una flor que se está preparando, mira, qué linda. Esta florecita es para un fruto por allá el año entrante, por allá en enero, enero, porque se demora nueve meses en volverse café. Ya. Gracias.